¿Cuántos van a morir esta noche? No se va a morir nadie, Carlitos. Te lo prometo. Marcelo. Sí, amigo. Sí, soy yo. Estoy acá. Van a venir. Hay que tener fe. Es que lo único que nos queda es la vida. La tenemos que defender por encima de todo. ¡Marcelo! 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 ¡Hapitán! ¡Marcelo!